Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad, llenas de verdades, porque el hombre cuando muere se arrepiente Te quiero con las cuentas que no tengo, y por nada de este mundo yo te quiero Tú no eres la culpable de que yo te quiera tanto, y tú no me quieras Tú eres tú quien decide, éste aquí solo y en silencio, buena de verdad Que lindo, 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 que lindo Yo no había alimentado esta ilusión, por ti No está tomando, te quiero, pero es que no esperaba una traición ¿Escuchá qué arma? Opa, no te arreglo, le amo, sin caer Hoy me di cuenta que no estás conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases que no te han dormido Ahí vale, acá, va, va Como tú viste engañarme, un amor tan grande, el que yo de ti Mi vida no se es tan cobarde, cuando uno lo ama, no se porta así Mezcla directa Mezcla directa DJ Diego Fernández Diego Fernández DJ Carlos Es el dueño absoluto de tu diversión Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad Llenas de verdades Porque el hombre cuando es noble se arrepiente Te quiero con las fuerzas que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada El amor sincero por el pasajero El amor que vale por el de la calle Por andar de loco Yo casi te pierdo Pero me arrepiento Voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una por cada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona, yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona haberte pedido que no fuéramos un tiempo Perdona mi locura más grande Solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti Me verán de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasar Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti, mi amor Tú no eres la culpable de que yo te quiera tanto Y tú no me quieras No eres tú quien decides que aquí solo y en silencio No era de pena Tú no eres la culpable de haberme aferrado tanto A un imposible No es tu culpa que yo viva los segundos y los días Con el alma en mil pedazos Y que se muera el corazón Porque ha luchado por ganar y ha sido en vano Y que se muera el corazón Que se derrite con el calor de tus manos El culpable soy yo, mi amor Porque tú ya tienes con quien vivir la vida Y el culpable soy yo, mi amor Porque tú ya llevas bien contados los días De estarlo queriendo De estarlo queriendo Ay, de estarlo adorando De estarlo queriendo a él Y yo aquí solitario El culpable soy yo, mi amor Porque tú ya tienes por quien vivir la vida El culpable soy yo, mi amor El culpable soy yo, mi amor Porque tú ya llevas bien marcados los días De estarlo queriendo Ay, de estarlo adorando De estarlo queriendo a él Y yo aquí solitario Esto no puede continuar Jamás me hubieras hablado de amor Yo no habría alimentado esta ilusión Por ti Dime si te he causado mal Te quiero como Dios me lo enseñó Pero es que me esperaba una traición Así Como quisiera tener fuerzas Para odiarte Quiero un corazón de piedra Olvidarte Pero tengo sentimientos Y te juro que no soy capaz de odiar Cuando vengas a darte cuenta Que jugarte con quien de verdad te ama Será tarde Porque aunque me esté muriendo Por besarte no lo voy a demostrar Duele Realmente duele Cuando uno quiere Fuerte Hay que ser fuerte Cuando nos quiere Tanto amor te daba Tanto amor Pero a ti no te puedo fingir Corazón Corazón me duele Corazón me duele el corazón Otro sueño que termina aquí Corazón me duele el corazón Otro sueño que termina aquí Cien por ciento original El resto Es historia Hoy me di cuenta Que no está conmigo Y recuerdo tu espalda en el largo camino Hoy me di cuenta que ya no es lo mismo Y recuerdo tus frases y no te han dolido No recogiste nada No preguntaste nada Pero te llevaste hasta mi mirada Y aunque quiera ocultar lo que siento Es difícil pero lo acepto Se va el viento Y la noche Y al llegar el día Tú también Te fuiste en una nube blanca Sin mirar atrás Dibujaste a un arco iris Con sabor a amar Cuanto, cuanto, cuanto Cuanto, cuanto, cuanto te amo Cuanto, 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 cuanto yo te amo No lo esperaba de ti DJ Vivo Fernández Como pudiste engañarme Con amor tan grande El que yo perdí Mi vida no seas tan cobarde Cuando a uno lo ama No se forza así Yo sé que la traición existe Pero yo confiaba muchísimo en ti Con qué voy a aliviar mi alma Ya no tengo nada Si ya te perdí Ahora sí Tienes el fracaso Toditas sus flechas Apuntando a mí Tú que jurabas amarme Y me pagaste así Otra chanza de mi suerte Me tocó perderte No sé dónde voy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Si siempre yo voy a quererte No podré olvidarte Mira lo que soy Quisiera olvidarlo todo Volveré contigo Te han visto llorando Pero el corazón me grita No seas cobarde ¿Qué te está pasando? Ay no pierdas la razón ¿Cómo puedes quererla Si te dio el engaño? Ahora tú me hablas nuevamente Levanta bien la frente Yo también te voy a hablar Disculpa si soy un imprudente Delante de la gente Atreverme a preguntar ¿Quién fue el que te hizo ese daño? Que no quise hacerte Cuando eras mi amor Y que manchó con su orgullo Ese orgullo lindo De tener honor Y se marchó Cuál cobarde Que destruye flores Y no siente dolor Hombre tan triste Este canto que Es la canción que se canta La hembra Cual fuera mi novia Y que ya no lo es Y que revive Esos momentos tiernos Que aunque ya pasaron Tienen validez Dime por qué Dime por qué Si lo que hubo entre nosotros dos Más de un cariño Fue un gran amor Entonces por qué esa pena Entonces por qué esa pena Está tocando en vivo Diego Fernández Adriana Álvarez ¿Cómo te recuerdas? Yo lo presentí Que en poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Dice Carlos Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar Un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Me habían dicho Que el amor era así Yo no sé por qué Que no quise escuchar Hoy te alejas Y me toca vivir La experiencia más amarga quizás Me habían dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer Está amarrado al sufrir Y el sufrir Encuentra en la soledad Y no voy a llorar Cuando te voy a partir Trataré de borrar Esa desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Y este es el soñamiento Y ya iré con la rosa Para qué desear Todo eso Si tus labios no quieres Por qué soñar un amor Que no existe en ti Porque fin Porque fin